Me hace claro En recesión Salto del conflicto El que vive del confort Negando el destino ¡Apastor! ¡Aceptarte y solo! ¡Apastor! ¡Aceptarte y solo! ¡Apastor! ¡Aceptarte y solo! ¡Apastor! ¡Aceptarte y solo! ¡Una manera para olvidarte el dolor! ¡Una manera para huir! ¡Francamente te perdí! Sosurrando un verso Un discurso de traición Contra tus cimientos ¡Una manera para olvidarte el recor ¡Una manera para huir! ¡Una manera para huir! Y tal que el tiempo nunca espera Yo ya no puedo más mentir ¡Aceptarte y solo! ¡Aceptarte y solo! ¡Aceptarte y solo! ¡Una manera para huir! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Posee todo y se siente incompleto Merece todo porque sufrió más Cuerpos celestes reflejando al mar 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 Desafiantes, desafiantes Cuerpos celestes reflejando al mar Desafiantes, desafiantes Camina erguido, un robot sin conciencia Asombrado por su propia existencia Rechaza lo que dicen de su propia fe Ataca al débil que quiere ponerse en pie Y su verdad lo mantiene despierto Un prisionero de sus propios miedos Asume el odio con normalidad En la doctrina del no preguntar Cuerpos celestes reflejando al mar Cuerpos celestes reflejando al mar Cuerpos celestes reflejando al mar Desafiantes, desafiantes Cuerpos al estrés respeto a tu amor Desafiantes, desafiantes Nunca tuviste una chance Nunca tuviste una chance Nunca tuviste una chance En conocer este espesor ¿Quién eres? ¿Quién soy? Pregunta Cuestiona Nunca tuviste una chance 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 De ser tú